¡Hola! ¡Hola! Yo te quiero libre, libre con amor, libre de las sombras, Pero no del sol Yo te quiero libre Como te viví Libre de otras buenas Y libre de mí La libertad La libertad La libertad Y solo a cantar Cuando va Cuando va Mi libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Y yo pienso Y yo pienso Y yo pienso Cada sueño Yo pienso Y yo pienso Y yo pienso Y para Libre de verdad Libre de verdad Libre como el sueño De la libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Y solo a cantar Cuando va Cuando va Mi libertad La libertad Y yo pienso 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 La libertad La libertad Y yo pienso La libertad Gracias.